Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Te gustaría salir del estado depresivo que te genera perder peso y tomar las riendas de tus emociones, la mente, el espíritu, el alma, el cuerpo. Me saltó colocar el alma y estamos hablando del detox del alma. Realmente es una buena, buen tema. Me está gustando mucho este tema de lo que es el sobrepeso, el estar gordo, el abandonarse, porque me doy cuenta que cada día es un problema grave, realmente es muy, muy grave. Estaba investigando y leyendo artículos acerca de lo que es la depresión y ahora acabé de encontrar un artículo que ahí se los voy a colocar aquí. Encontré un artículo. ¿Dónde está el artículo? Es que tengo tanta información que se los voy a colocar aquí abajo para que se lo lean después, después se lo lee. Pero lo importante es decirte que el peor de los casos te puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de las personas de 15 a 29 años. O sea, este pedacito sí se los voy a copiar. Ok. Se los voy a copiar porque lo acabé de mirar de un artículo. ¿Qué tiene que ver? La obesidad con la depresión. Toto. 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 Tiene que ver todo. Entonces, ayer habíamos hablado, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque esto es un problema. En el peor de los casos puedes llevarte al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo entre los 15 y 29 años. Y nosotras las mujeres, estaba mirando que nosotras las mujeres tenemos más tendencia a la depresión. Nosotras las mujeres entre 46 y 64 años nos da más fácil depresión porque entramos en la etapa de ya criamos los hijos, ya entramos a la vejez. Entonces ya lo único que queda es engordar y esperar la muerte. La verdad que este es un tema muy, muy, muy interesante. Cada día que ahondo más en el tema, me gusta más. Entonces la pregunta hoy, ¿te gustaría salir del estado depresivo que te genera perder peso y tomar las riendas de tus? Porque es que voy a tomar las riendas de, es como, este es un caballo, yo soy una potranca, yo soy un animal y voy a tomar las riendas de mi vida. Yo voy a tomar las riendas de este caballo, de esta potranca, de este animal rebelde, de este niña rebelde que tengo adentro y que yo abandoné por tanto tiempo y yo voy a tomar las riendas. Entonces tengo que tomar las riendas de que, hola, buenos días, Vane, qué rico tenerte en vivo, Heidi, Maritza, María, Sara, Peláez, buenos días. Hoy vamos a tener un súper, súper evento, diría yo, porque la verdad es que estoy muy, muy contenta por todas las investigaciones que estoy haciendo, estoy como ratoncito de biblioteca, soy un ratoncito de biblioteca que le encanta estudiar, que le encanta, que le encanta aprender cada día y sobre todo creo que vale la pena, vale la pena ahondar en el tema de la obesidad y el perder peso para el cerebro reptiliano significa duelo y dentro del duelo hay una etapa que se llama pasar por la depresión. Todos los seres humanos biológicamente pasamos por esas etapas cuando hay una pérdida. Entonces, ¿por qué tomar las riendas de mi vida? Y me gusta que te imagines o yo me voy a poner de ejemplo y voy a decir, ok, soy una potranca y me gusta potranca porque es como un animal de esos así que uno se va a montar encima de él y la potranca relincha. Entonces voy a hablar muy falsa para las personas que no saben de dónde soy, soy de Medellín, Colombia y a veces se me sale lo paisa y a veces quiero expresarme porque es una manera que nosotros podemos entender. Entonces, mi cuerpo es un caballo, es una potranca, soy una potranca, pero una potranca sin educarme, ¿sí? Soy una potranca rebelde que no la puede montar ningún jinete porque inmediatamente relincha. Me gusta ese ejemplo. Bueno, entonces vamos a imaginarte. Voy a imaginarme y te invito también a que te imagines que tu cuerpo es esa potranca o ese caballo que es rebelde y que no hace caso y que no sabe cómo tener una silla encima y que no sabe cómo tener las riendas y que no tiene idea de que hay un jinete que manda. Entonces, si te gustaría salir del estado depresivo que te genera perder peso y tomar las riendas de tus emociones, de tu mente, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. No solamente voy a tratar el cuerpo porque el cuerpo es una potranca que no está educada, es una potranca que está loca, es una potranca que no tiene idea, que no se sabe cuidar, es una potranca bruta, pongámoslo de esta manera. Y tengo un alma que está intoxicada, que está perdida, que no sabe lo que quiere y tengo una mente que no tiene control sobre el cuerpo porque el cuerpo es el que la manda. Entonces, estoy vuelta nada. Entonces, ¿cómo entonces soluciono este conflicto? Ay, todo lo que me han escrito. Voy a leer aquí. Gracias y me diga por ayudarme a ver cómo salir de esto. Vale, vale, yo sé que lo vamos a lograr. Vamos. Y digo vamos porque para el tratamiento, el tratamiento para la depresión, hoy vamos a trabajar doce, 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 diez, doce, diez, doce. Qué oh, mi amor. Hoy vamos a trabajar doce claves para salir del estado depresivo que causa bajar peso. ¿Cómo te parece, Bani? Y me encanta porque Bani me ayuda mucho, mucho, mucho. Y Sara me ayuda mucho, mucho, mucho. ¿Y Lupita no ha venido? ¡Ay, Lupita! Ya la estaba extrañando, mi amor. Y Marta Moreno no la he visto tampoco. A ver a Marta dónde anda. Marta, Marta, Marta. Eso. Heidi. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar hoy de doce claves. Doce. No me vayan a dejar. Por favor, empiecen a escribir. Esas doce claves las voy a escribir. Yo también porque para mí esto es una clase magistral. La clase donde voy a dar doce claves para salir del estado depresivo que te causa bajar peso. No. Soy toda una paisación o una culebrea de allá del pueblo. Listo. Voy a empezar también a escribir doce claves para salir del estado depresivo que causa bajar. Bajada de peso. ¡Oh, my God! Eso está muy, muy, muy interesante. Por favor, voy a ir dando las doce claves y a la vez me van colocando todo lo que su mente empiece a decir. Pero, ¿cómo lo hago? Pero tengo este problema. Pero eso no me ayuda. Porque lo que necesito es realmente poderte ayudar y decirte hoy cómo vamos a salir de este tratamiento. ¿Cómo vamos a salir? Vamos a hacer un tratamiento a la depresión porque acuérdate que si vamos a bajar de peso y vamos a perder peso, mi sistema endocrino o mi sistema nervioso, todo está en estado de alerta. Y, ¿cómo vamos a perder? Entramos en una etapa de depresión. Entonces, tenemos que salir de esta etapa para poder continuar porque ya hoy se nos acabó el tiempo. O sea, ya no más depresión. Ya vamos a salir. Estamos en etapa de crisálida. Crisálida, pero esa crisálida se va a convertir en mariposa, Vane. Vane, no eres una crisálida. Eres una mariposa. Somos mariposa. Vamos a volar. Vamos a tener unos colores bellos, hermosos y vamos a volar y vamos a ir de flor en flor. Uy, qué rico. ¿No te parece muy bacán? Y vamos a ir al cielo y nos vamos a volar. Ok, listo. Entonces, si la respuesta es sí, 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 primero tenés que estar en un estado de sí, lo voy a hacer. Sí, 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 sí. Así, así que tus manos digan, yes, bravo, vamos a hacerlo. Sí, 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 sí. Porque si no estás en ese estado emocional, es muy complicado entonces sacarte de ahí. Entonces, vamos a decir, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, te tengo una excelente noticia. Mi mensaje para ti hoy es, me mandaron a decirte que tú eres una linda mariposa, que puedes volar, que no eres una crisálida ni una oruga. Acuérdate que la oruga es el pasado de la mariposa. ¿Sí te acuerdas de eso, Vane? Sara, ¿sí te acuerdas de eso? Eh, Paco, hola, ¿cómo estás, Paco? Sí, ¿te acuerdas? Cuéntame si te acuerdas. Qué rico que me conecté hoy, sí, qué rico en vivo. Yo creo que tengo los neurotransmisores bajos. Ah, pero mírala cómo está hablando ya. Tiene la serotonina baja. Eso, me gusta. Eso quiere decir que estás en un nivel de conciencia. Quiere decir que sabes que tienes un problema químico, bioquímico en tu cuerpo y que tus neurotransmisores, la serotonina, el cortisol y todas esas neurotransmisores están bajos. Me encanta. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar eso. Gracias por ayudarme y sobre todo, Vanessa, me gusta que también aprendas a utilizar esos términos técnicos de tengo los neurotransmisores bajos. Ay, es que es muy hermoso. Es que yo soy una muñeca muy linda, tan bella. Ok. Lupita, buenos días, mi muñeca hermosa. Qué gustó ver, escuchar. No, no escucharte, leerte. Dice, mejor que seas una rata de biblioteca que una loca potranca. Soy las dos cosas, soy un ratoncito de biblioteca y una potranca loca. Y a la vez vamos a ir trabajando esos dos, ratón de biblioteca, potranca loca. Me gusta, me gusta eso. Somos unos animalitos muy lindos. Te quiero ver cuando llegues al aeropuerto. Me queda un poco cerca. Listo, Vane, nos vemos en el aeropuerto. Perfecto. Coni, Coni, Diego Ruiz, Vane dice, pues, no estoy deprimida por perder peso, pero estas claves son geniales para mí. Perfecto, ya te las voy a empezar a dar. Y súper lindo, lindo, se puede salir. Claro que sí, 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 se puede salir. Hola, Lina, ¿cómo estás? Benito Barito Hernández, Héctor Romero, Rubén Álvarez. Ay, mirad, hay más hombres. Enrique Martínez. Guau, tenemos buen público, tenemos buen público. Y también eres un angelito celestial. Eso, faltaba Lupita. Soy de todo. Claro, mira, estamos tratando, primero quiero que sepas que aquí estamos tratando emociones. Quiero que sepas que estamos tratando la mente, el cerebro reptiliano. Quiero que sepas que estamos trabajando los tres cerebros. Estamos trabajando el cerebro reptiliano, que es el que nos lleva a la acción. Estamos trabajando el cerebro emocional, que es el que hace que esta depresión genere esos neurotransmisores. Estamos tratando el espíritu, que es el que hace que nosotros seamos juguetones. Estamos tratando el alma, que es la que quiere experimentar este estado de depresión y quiere experimentar este estado de cuerpo gordo para saber qué se siente en la depresión y para saber qué se siente estar así, atrapado en un cuerpo gordo. Y vamos a tratar el cuerpo, que es el vehículo que hace que nosotros estemos en este bello y hermoso planeta Tierra. Listo. Y entonces, por ahí derecho, soy un angelito celestial, divino, que viene de vez en cuando porque le encanta comer y los ángeles no comen. Y yo le digo al angelito, angelito, aquí me estoy comiendo una carne deliciosa. Esa es. Ok. Bueno. Entonces, la respuesta es sí, sí, sí. Tengo excelente noticia. Mi mensaje para ti es, todo es posible. Inventa tu futuro. Aquí está la clave. Entonces, hoy vamos a estudiar esto. Y si es posible, si aprendes cómo funcionas biológicamente, si es posible, si aprendes que tu mente, tu cerebro, cuando te deprimes, tienen los neurotransmisores bajos. Como me dijo Vani, tengo la serotonina baja. ¡Ah! Qué rico uno va a hablar así. Tengo la serotonina baja. Pero entonces, no me voy a tomar las pastillas, sino que voy a hacer algo para que mi alma pueda entender que está viviendo una experiencia de eso. Exactamente. Entonces, primero voy a comprender que biológicamente, y voy a aprender a que tener una inteligencia emocional, yo soy una mujer inteligente emocionalmente, y voy a poder entender que dentro de mi cuerpo se generan unas sustancias bioquímicas que se llaman neurotransmisores, y que esos neurotransmisores, yo soy adicta a ellos, y que mi cuerpo me está pidiendo algo. Entonces, ahí, ese es, digamos, que soy como una máquina que produce ciertas sustancias. Entonces, ahí vamos a empezar a involucrar esa inteligencia emocional. Entonces, lo primero que debes hacer es aceptar que estás en estado de depresión, y sobre todo que necesitas ayuda. Yo necesito ayuda, Vanessa necesita ayuda, yo pienso que yo estoy haciendo este evento porque yo personalmente necesito ayuda. ¿Cuál es lo primero? Lo primero, lo que hablábamos de estos brazos gordos, estos brazos fuertes, estos brazos quiere decir que yo soy una mujer fuerte, y los brazos fuertes significa que yo no necesito ayuda, que yo me las resuelvo solo, y cada vez engordo porque no pido ayuda. Entonces, ¿qué es lo primero que estoy haciendo? Estoy diciéndole, muchachas, muchachos, yo estoy en estado de depresión, yo estoy con estos brazos tan fuertes porque pienso que no necesito ayuda, pero sí acepto y dame ayuda. Estiendo mi mano y te digo, por favor, Vanessa, me puedes ayudar, por favor, Sara, me puedes ayudar, Lupita, por favor, me puedes ayudar, Pepe, lo que pasa es que Sofía Lisseras Calderón, me puedes ayudar, Benito Virto, me puedes ayudar, Héctor Romero, me puedes ayudar. O sea, empezar a decir, sí, por favor, necesito ayuda. Ese es como el primero, acepto que estoy en estado de depresión, no lo puedo negar, no lo voy a pelear, me rindo ante este estado. El primer secreto es como arrodillarme y rendirme ante mí mismo. ¿Te acuerdas, Vanessa, cuando les leí esta parte, esta parte que quiero volverlo a leer? Mira esta parte que yo le escribí a mi mamá. Dice, gracias, Madre Bella, por permitirte llamar todos los días, por creer en el poder sobrenatural de Dios, por ayudarme a despertar, porque dejé de buscar afuera. Dándome cuenta que la única clave para ser millonaria, saludable y feliz es amarme, perdonarme y rendirme ante mí misma. Rendirme ante mí misma suena redundante. Rendirme, me quiero rendir, me rindo. Ya, estoy derrotada, ya, no peleo más, ya, no lucho más. Listo, sí, soy una crisálida, sí, pero sé que voy a ser mariposa, entonces tengo que aprender a estar en estado de crisálida, tengo que aprender a estar en estado de quietud, tengo que aprender a estar en estado de depresión, punto. ¿Para qué lucho? Si la crisálida va a llegar un momento en que la misma naturaleza la va a agarrar fuerzas. Lo que pasa es que estás en estado de depresión porque necesitas un estado de quietud. Pero como no lo aceptas, vas a continuar. ¿Qué le pasa a Toni? Estoy trabajando. Ay, mira, ese Toni como es de grosero. Ay, sí, Sara, pues los voy a llevar para Colombia. Pero no voy a llevar muchos porque lógicamente tienen un peso. Pero sí, sí voy a llevar ese libro y nos vamos a tomar la foto y nos vamos a dar el abrazo. Bueno, primera clave. Acepto que estoy en estado de depresión. Acepto que estoy como la mariposa. Cada vez, acuérdense, son diferentes ejemplos. Pongo ejemplos de animales porque mi mente entiende más cuando yo tengo un ejemplo de un animal. Me gustaría que vieran la foto de cómo se convierte una oruga en mariposa y hay un periodo donde se encierra en una crisálida y se queda ahí por varios tiempos para poder coger fuerzas y poder ensanchar las alas y poder volar. Nadie le puede abrir con un bisturí porque si hablan con el bisturí, las alitas, queda una mariposa inválida. Entonces, este tratamiento que estamos haciendo para la depresión, lo primero es, ok, necesito ayuda. Lo sé, exactamente, extiendo mis manos y te digo, Manny, necesito ayuda. Sara, necesito ayuda. Jesús, necesito ayuda. Y es simplemente hecho de decir, necesito ayuda. Entonces, ahí ya puede, mi mente se puede abrir. Mi mente puede decir, ok, listo. Ese sería el primer paso. Necesito, acepto que tengo un problema. Entonces, si lo pueden escribir, que es que yo no lo tengo. A ver, primer paso, acepto. Que tengo depresión. No peleo. Es un estado natural de la transformación del ser humano. Es un estado natural de la transformación de una oruca para llegar a ser mariposa. Se convierte en crisálida. Somos mejores que una mariposa porque la mariposa tiene una vida más pequeña. Nosotros tenemos una vida más grande. Digámoslo, ¿qué es ese primer paso? Busco un grupo de ayuda como este que estamos armando aquí. ¿Es público? Sí, es público. Podemos hacer terapias privadas. Lógico, porque hay momentos en que yo no quiero compartir en el público que lo están viendo 50 mil personas o dos personas o una persona más. Y entonces ya en esa, digamos, privacidad, ya hay algo que hay más privado. Y para eso se necesita entonces un terapeuta que es alguien que me va a escuchar, que me va a hacer preguntas y que me va a ayudar a investigar en mí qué es lo que a mí me está generando ansiedad, que me está generando depresión y que me está generando este estado de encerrarme. Entonces, ahí yo diría que ese sería el segundo paso. Buscar un soporte de apoyo en un grupo de apoyo. No sé si ustedes han escuchado lo que son alcohólicos anónimos. Ellos tienen grupos porque cuando hay un grupo de personas, la perspectiva de Sara, la perspectiva de Vanessa, la perspectiva de Jesús, acuérdense de este círculo. Acuérdense que aquí hay un problema. ¿Sí? Este es un problema. Pero si estamos en grupo... Si estamos en grupo, cada uno ve el problema desde una perspectiva diferente y si todos nos apoyamos, nos vamos a dar una información que nos puede ayudar. La información de Sara es muy distinta a la de Vanessa. La de Vanessa es muy distinta a la de Lupita. La de Lupita es muy distinta a María Imelda. Entonces, una de las curas o de los tratamientos es armar grupos para poder crear ese, digamos, ese trascender porque no hay... Yo lo veo muy grande. Oh, my God. ¿Qué es muy grande, Vale? ¿Qué es muy grande? No sé qué es lo que es muy grande. Dímelo. Bueno, entonces, segundo punto. Busco ayuda. Busco ayuda. Buscar soporte, apoyo en un grupo de, digamos, en este grupo. Este es un grupo que es abierto al público, pero que a la final no todo el mundo nos, ¿cómo se dice? No todo el mundo está en esta misma vibración, podríamos llamarlo. Y entonces, nos vamos uniendo personas que tenemos el mismo problema, personas que tenemos el mismo conflicto, personas que nos identificamos unas a otras, empezamos a tener algo en común. Yo que tengo en común con Vani no es la edad, porque Vanessa tiene 25 años. Yo soy la mamá de Vanessa, yo soy la mamá de Sara, yo soy la mamá de muchos aquí, pero mi perspectiva de la experiencia que tengo te puede ayudar para que en los próximos 25 años no vivas tan maluco. Esa es una, ese es otro, ese es otro. Otro, digamos, yo lo veo muy grande, oh my God, sí, es grande, 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 grande el problema. Dice que Sara dice, no veo la hora de tener tu libro en las manos. Mi mamá era profe de Químen, me encanta el cuento de todo lo que sea química y biología. Ay, qué rico, a mí también me encanta, listo. Entonces, vamos con el tercer, el tercer paso. El tercer, el tercer paso o la tercera clave es creer. Y esta parte sí me gustaría mucho, dame un segundito que es que por aquí tengo, déjenme un momentito que es que estuve buscando una información. Ay, ¿dónde es? Porque yo lo escribí. Déjenme un momento que es que, diría Mariana, pero es que en todas las partes, ¿dónde escribe? ¿Qué? ¿Qué lo, ay, yo no sé qué lo hice. Mira, yo lo escribí. Yo lo escribí, aquí lo tengo. Miren lo que tengo por aquí. Esto lo encontré. Quiero darles esta parte para esas doce claves. Entonces, la tercera, entonces, es tener esperanza. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de la esperanza? De tener... Si puedes llegar a Marte, a ti, antes de la muerte, podrás morir en paz. Uy, ese me gustó. Voy a escribirlo acá. Si puedes llegar a Marte, a ti, antes de la muerte, podrás... Uy, eso está bello. Podrás morir en paz. Ay, qué cosa más linda. No, no les parece muy linda esa frase. Si puedes llegar a Marte, antes de la muerte, podrás morir en paz. ¡Wow! Eso me llegó al alma. Eso es para el alma. Ese sí es... Ese sí es que ahí sí estamos trabajando el alma. Ten la mente abierta a cosas que no hayas experimentado personalmente. Es importante que tengamos la mente abierta a tener nuevas experiencias. Ese sería otro paso. Vale, si me los puedes escribir. Y ahorita hacemos el resumen. Si me haces el favor, que es que tengo muchas notas que me parece que son importantes para este tema. Entonces, tengo esperanza. Tengo que tener esperanza. La esperanza es el paso número... Es la clave número tres. Esperanza. Esperanza. Si yo tengo esperanza, entonces quiere decir que yo tengo fe. Si yo tengo fe, quiere decir que yo puedo, como crisálida que soy, que estoy encerrada, yo tengo que tener fe de que yo me voy a convertir en una linda mariposa, pero que no lo saben y ustedes no saben que son divinos, hermosos, preciosos, pero que yo les estoy diciendo que tranquilas, que ustedes sean unas mariposas muy lindas. O sea, es como... Tiene que haber alguien de afuera que nos esté diciendo, y me incluyo en el paquete, que nos esté diciendo, ojo, usted no es eso que usted está creyendo. Ustedes van a volar, ustedes van a ir, van a tener alas, van a estar en el cielo, van a tener una vida. O sea, tenemos que darnos aliento, voz de aliento. Tenemos que darnos esperanza para que es la primera, digamos, forma de poder decir, ok, yo estoy quietecita aquí. Hasta cuándo, tranquila, tranquila, que vamos a ir saliendo, pero no puede ir a Sara donde vane y ayudarle con el bisturí a que salga, porque la puede dejar inválida. Entonces, esto es algo delicado, porque el terapeuta o la coach o el psicólogo, como usted lo quiera llamar, no puede involucrarse, porque cada uno tiene que hacer un proceso de transformación. Entonces, cuarto paso, tienes que creer, creer en Dios. Oh, my God. Mira, es que este Dios es hermoso. Dios me persigue. Por todas partes anda. Cuidadito, no me mienta ahí, María Inelda. Cuidadito, no me mienta ahí, María Inelda. Tienes que creer en que existe un Dios. Admito que yo tengo un Dios. Admito ante otro ser humano. Admito ante otra persona. Admito ante Vane. Admito ante Lupita. Admito ante Santos Mendoza. Admito ante Álvarez. A Álvaro. Admito que realmente existe un Dios y que nosotros no estamos solos, porque lo más triste de todo es pensar que estamos solos y abandonados. Y Vane, no estás sola ni estás abandonada. Tienes un grupo que es este, donde todos los días nos encontramos a las 11 y 11, y estamos trabajando para eso. Ese es algo que es importante. Tenemos un grupo que nos estamos ayudando. Tenemos una comunidad que nos estamos ayudando. Porque sí pensamos que estamos solos. Entonces, si yo no creo en un ser superior, yo miro para arriba porque es mi cultura que me enseñó que tengo un Dios. Yo soy hija de Dios. Yo tengo un Dios que me está ayudando. Yo tengo un Dios, yo tengo una esperanza y yo tengo una fe. Ese sería, creo que es el cuarto, ¿cierto? Tengo que creer. Te cuento que esta actitud de encerrarte, si es buena, si lo haces con conciencia, dándote cuenta de que quieres estar en silencio, que quieres estar contigo, que quieres estar regocijado. No verlo como, estoy en depresión, qué tristeza. No, no, no. Verlo como, no. Este es un momento de silencio. Este es un momento de quietud. Este es un momento de retomar fuerzas. Este es un momento de hacer una pausa. Entonces, el quinto paso sería tomarlo como un momento de silencio. Para poder recobrar las fuerzas. Para poder tener las fuerzas que necesito para salir. Imagínate, bueno, aquí ya me salió otra película y es imaginarme cuando la mamá va a tener el bebé. Se demoró nueve meses para estar en el vientre de la mamá. Se demoró nueve meses para salir, para alimentarse, para estallar en el interior, para regocijarse. Entonces, el bebé dentro del vientre de la mamá podría decir, estoy en depresión porque estoy encerrado. Pero él no sabe que va a ser un bebé divino, precioso, que va a hacer muchas cosas en la vida, que va a venir a un planeta hermoso, precioso. Sí, es verdad. Necesito fuerzas físicas y mentales. Exactamente, Bani. Imagínate, Bani, que es como el bebé. Ya me salí de la mariposa. Ya me fui para donde un bebé. Bani, imagínate una mamá en embarazo. Ay, me gusta eso. Oiga, es que a mí estos eventos me encantan porque esto me va cuadrando. Va, Lupe, te voy a dibujar en embarazo, ya no gorda. Ah, no, voy a dibujar a Vanessa. Vanessa con ese pelo así. Bani, con un cuello bien largo. Van en embarazo. Ay, qué risa. Vanessa en embarazo. Ok. Imagínate, Vanessa en embarazo. Son nueve meses que tiene un bebé. Pero es que este bebé necesita estar en el vientre de la madre para que la madre pueda alimentarlo y tener fuerzas para que se forme. Entonces, si empezamos a mirar la depresión y si empezamos a mirar el momento en silencio y empezar a decirme, no, yo no estoy sola. Mira, yo tengo a Dios, yo estoy en un proceso de tratamiento, estoy en un proceso de recoger fuerzas, de lo que pasa es que necesito tener fuerzas porque este bebé va a nacer y va a ser, ya va a estar en los brazos. Aquí va a ser, ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser. conmigo para yo poder recobrar esas fuerzas. A veces encerrarse dentro de nosotros mismos es bueno porque también nos está ayudando a protegernos. Permanecer inmóvil y sin alimentarte para que pueda ocurrir una metamorfosis. Mira, esto es una realmente, me parece muy interesante esto. Mientras ocurre la metamorfosis que te convertirá en un hombre bello, en una mujer hermosa, en una mujer divina, en una potranca de paso, en un, no sé, ahí ya empecemos a trabajar con nuestra imaginación. Empecemos a trabajar, si te quieres imaginar una crisálida convertida en una mariposa o si te quieres imaginar en un bebé que apenas va a nacer porque apenas vamos a nacer. Yo con 51 años y apenas voy a nacer. Apenas me di cuenta. Apenas estoy teniendo conciencia. Apenas me estoy dando cuenta que mi cuerpo lo tengo que cuidar, que mi templo es hermoso. Apenas estoy despertando. Apenas soy un bebé de 50 años. Que Bane apenas va a ser un bebé de 25 años. Y qué rico que mi hijo que tiene 20 años dijera, ¡uh! Voy apenas voy a nacer. Apenas me voy a empezar a convertir en un hombre bello, en una mujer hermosa, en una potranca. Ya no que hace así, sino que tiene un jinete y tiene unas riendas y yo la voy a manejar. Entonces, en este momento es que tus órganos juveniles se reorganizan. O sea, que me voy a rejuvenecer. Eres como un bebé que se queda nueve meses dentro del vientre de la madre alimentándose para tomar fuerzas y después salir. No tengas miedo de expresar tu tristeza, tus miedos, tus enojos, ansiedad y otras emociones que acompañan a la depresión. Son emociones que forman parte de la vida, así como la felicidad y la satisfacción. Una vez más, experimentas la oscuridad para llegar a tu máxima luz del ser. ¡Ay! Entiende que esta etapa de depresión... A ver, entiende esta etapa de depresión como algo necesario para tu transformación, para tu metamorfosis de gordo a flaca. ¡Ah! Eso me quedó en poema. Ve, mira, esta paisa, esta paisa, esta paisa sí se expresa bonito, ¿no? Yo me he sentido así porque siento que nada me motiva, que soy diferente y así. ¡Claro! Tú eres, tú eres diferente. Es que tú no eres igual a nadie. Vane, tú eres única. No hay otra igual a Vane. Yo también soy diferente. Yo también soy diferente. Entonces, entiende que la etapa de depresión es algo necesario para tu transformación, para tu metamorfosis de gordo a flaca. No eres débil, mi cobarde. Simplemente eres un alma abatida buscando ser un alma con amor y esperanza. ¡Ah! Vanessa. Lupita. Sara. ¿Cómo les parece, Lady? ¿Cómo les parece esta belleza? Simplemente somos almas abatidas buscando ser un alma con amor y esperanza. ¿Y ahí en qué paso voy? Ese paso es, ya me olvido, porque es que me fui. Yo creo que ahí en ese, en ese, estoy en el creer, ¿sí? A ver, ¿cuántos pasos van? Cinco, seis. Tomo, el cinco es estar en silencio para yo poder entender que estoy tomando fuerzas para poderme transformar, ¿sí? Ahí estoy, ahí estoy bien. Experimento lo que creo, y lo creo, y lo que creo lo hago de acuerdo a mi perspectiva. Tienes que poner una perspectiva en tu vida, tienes que poner una creencia y poder experimentarlo. Solamente lo puedes experimentar tú, solamente lo puedo experimentar yo. Yo no lo puedo, o sea, no puedo hacer el trabajo por Lady Agudelo, Cardona, que es mi prima. No puedo hacer el trabajo por Jorge Luis González, yo no lo puedo hacer. Cada uno tiene que experimentarlo. Yo, lo único que te puedo dar son las herramientas, te puedo dar las doce claves, te puedo dar los doce pasos, pero de la única manera que se trasciende es experimentándolo, aplicándolo en mi vida para poder que haya una transformación. Entonces, ¿dónde iba yo? Puede, aquí dice, sin embargo, existe la esperanza que no nos puede, ok. Esta esperanza que yo estoy dando no me la puede ofrecer ningún médico, no me la puede ofrecer ningún terapeuta, no me la puede ofrecer nadie, porque es algo que yo y mi alma lo está experimentando y lo está viviendo. ¿Qué es lo que realmente quiero lograr? Un nuevo mundo, un mundo sin depresión, un mundo sin enfermedad, un mundo donde mi cuerpo sea saludable, un mundo donde yo me haga cargo de mí, un mundo donde yo tenga las riendas y donde yo sea quien controle y no sea una potranca que está en esa posición. Entonces, ese sería el séptimo paso, que es que lo estoy aquí armando, es... Voy a leerles algo que encontré aquí que me gustó mucho y es... Sin embargo, existe la esperanza que no nos puede ofrecer ningún médico, la de vivir un nuevo mundo pacífico, sin depresión, ni ningún otro tipo de trastorno o enfermedad. Es aquí donde recuerdo las siguientes palabras encontradas en la Biblia. Son diferentes herramientas y es Revelación 21.4 y dice, Tenemos que pecarnos de Dios, porque Dios nos está dando esperanza, porque Dios va a limpiar todas las lágrimas, porque Dios nos está ayudando, porque Dios nos da este medio que es vernos, que es encontrarnos, que es unirnos. Te daré algunas ayudas para sobrellevar esta etapa de depresión. Salmo 55.22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Otro salmo. Estos son salmos. Estos son salmos. Imagínate nosotras aquí unas gorditas rezanderas. Unas gorditas que rezan. Mira este salmo qué lindo. El salmo es 55.22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Para salir de la depresión, pégase de Dios, 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 Dios. Grite, Dios, Dios, Dios. Por favor, Dios, 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 Dios. Dios, pégate de Él para que tu espíritu encuentre confort. Ahí estamos trabajando el espíritu. Por eso yo te decía que son las emociones, que es la mente, que es el alma, que es el espíritu, que es el cuerpo. Porque es que el cuerpo necesita, ¿dónde mora el espíritu? En el cuerpo. Y si el cuerpo está enfermo, y si el cuerpo está gordo, y si el cuerpo está deprimido, yo creo que el espíritu ni siquiera quisiera estar en mi cuerpo, porque qué pereza. Mariel me da, se me, le di un cuerpo divino precioso para que viniera a jugar aquí a la tierra, y esta se engordó, se abandonó, y se tiró allá en esa cama. Ese es una, ese es un, muy triste. Otro salmo, salmo 34, 18, 19. Miren este qué lindo, dice. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas las libra el Señor. ¿Hay esperanza? Claro que sí, hay esperanza. Vane, cuéntame qué has aprendido, Lupita, Hilda, Vane, Benito, Enrique, Rubén, Ruiz. Esto es algo que realmente, de verdad, ¿cuál es el seis? El seis, el seis, vio, vio Juane, que es que yo no, tengo el primero, acepto que tengo depresión. El segundo, busco ayuda. El tercero, tengo esperanza. El cuarto, empiezo a creer. El cinco, tomo el silencio como algo bueno. Tomo el silencio como algo bueno. Espérate, yo escribo. Tomo el silencio como algo bueno. El sexto, ay, yo no lo anoté. El sexto, espérate un momento, que es que aquí, por aquí, por aquí tengo esperanza. El sexto es, ya lo, creer, creer, crear. El sexto, crear. El séptimo, es estar todos estos salmos para el espíritu. Para que tu alma no esté abatida. Ocho, nueve, diez, once y doce. Entonces, cuando yo ya tengo ese, digamos, reconfortado el espíritu, cuando yo ya tengo reconfortado el espíritu, entonces voy a empezar a crear, y el ocho es crear, a crear esa experiencia en mí. Entonces, tengo que experimentar, que sería el nueve. Yo primero tengo que empezar a crear. Voy a crear una nueva María Imelda. Voy a crear un nuevo ser. Voy a crear unas nuevas neuronas. Voy a crear unos nuevos caminos. Voy a crear una nueva María Imelda, con un cuerpo saludable, con un cuerpo con un peso normal. Entonces, vamos a partir de cero. Vamos a empezar a crear otra persona. Vamos a empezar a salirnos de esta gorda atrapada que está aquí, y empezamos a crear una nueva. Entonces, para nosotros crear, tenemos que el llegar a ser una nueva. El llegar a ser es la única actividad de la vida y la única función de Dios. Mira esto, qué hermosura, Vani. Tengo que crear, tengo que experimentar, y tengo que llegar a ser. Entonces, llegar a ser es la única actividad de la vida y la única función de Dios. Porque entonces, yo soy gorda, tengo 20 libras de más, pero ¿cuál es mi finalidad? Crear una nueva María Imelda con 130 libras y que ella sea el jinete. Entonces, en el paso 11, ser el jinete de mi caballo. Ok, entonces, si yo tengo conciencia, si yo tengo el control, mi mente va a controlar mi cuerpo porque le voy a poner unas riendas y le voy a decir, quieta, quieta potranca, entonces, ¿quién va a montar el caballo? Mi mente, mi conciencia. Entonces, ser el jinete, ser ese nuevo ser. Y esta frase me gusta mucho, se la voy a escribir acá. Esta frase me encanta, dice, el llegar, oh, pero entonces, qué María Imelda. El llegar a ser bella, pelgada, hermosa, preciosa. El llegar a ser joven, porque no importa que yo tenga 50 años, no importa, yo puedo lucir joven. El llegar a ser bella, hermosa. Vanessa, ¿cuáles palabras ponemos? Lupita, ¿qué palabras ponemos para, digamos, como mexicana, llegar a ser qué? Yo diría, llegar a ser bella, llegar a ser veigada, llegar a ser hermosa, llegar a ser preciosa, llegar a ser joven, llegar a rejuvenecerme, rejuvenecerme, llegar a, ¿a qué más? ¿Qué más le ponemos? Llegar a ser hermosa, bella, divina, ay, divina, preciosa, divina. Llegar a ser, llegar a ser, bueno, no sé qué más me sale, entonces, el llegar a ser bella, hermosa, delgada, ah, delgada, allá lo puse, joven, rejuvenecerme, divina, es la única actividad de la vida y la única función de Dios. ¿Qué les parece esto? Cuéntenme, cuéntenme, por favor. Esto está hermoso, esto está divino. Mucho, 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 mucho amor.